Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis, y para todas las demás, muchos besitos. Y son las 7 y 20 de la tarde, me voy a Primark y os voy a enseñar, que os voy a enseñar hoy, las zonas de zapatos. Así que, si no te quieres perder nada de las novedades que hay ahora últimamente en Primark, quédate ahí donde está, y como se dice, ¡dentro vídeo! A ver, tenemos esta estilo montañista, 19 euros, en verde militar y en negro. Luego están estas, más cowboy, en negro y en marrón, 21 euros. Esta de taconcito más bajito, a ver qué precio tienen estas. 17 euros, luego están estas, así más cómodas para todos los días. Esta 17, en estos tres colores. Esta está muy chula. Bueno, estas me encantan, a mí. 23 euros. Y todos esos modelos. Esta, por ejemplo, 17. Es de anterina. Esta más cómoda el pie. 19. En negro y en marrón. Qué más cosas hay. Bueno, las zapatillas de Mickey. Estas me chiflan. Estas me chiflan. Y estas salen a 18 euros. Estas están chulísimas. Chulísimas. Antes. Me gusta este estilo zapatillita. 13. De Harry Potter, de Mickey. Esta estilo bota. 13 euros también. y esto es por estilo así con verde hasta me gusta mucho como quedan en estos cuatro colores y 7 euros solamente y por ahí estilo de la misma a ver que más cosa es luego tenemos bota alta esta está muy bonita en este color creo que no le veo el precio 23 euros esta esta así como de antilina alta con chulice de agua y estas bajitas 9 euros estas son estilos las que salieron el año pasado las tengo yo y son súper cómodas 17 euros y visten con todo pues están en marrón clarito negro y marrón oscuro y luego las de caña alta lanitas cómodas de caña alta 21 bailarina 4 euros de todos los modelos y todos los colores para esta esta sale a 8 porque tiene más brillito ahí está de Mickey de Disney con la cara de Mickey a 14 y está transparente me chiflan estas quedan súper finas 14 euros estas me gustan mucho chulísima 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 esta 8 euros con la tirito a platear estas también son muy bonitas 8 euros muy básicas y muy chulas pero estas me han encantado estas me han encantado y qué más de serpiente 11 euros a charolada estilo zapato de hombre luego están estas con la cadenita estas salen a 14 también y por aquí tenemos los tacones los taconazos en plata hay serpiente esos salen a 16 euros todo esto y ya esto mirad qué cuqui con el tacón transparente que se está llevándolo mucho y este sale a 18 y 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 A 5 A 5 Esta a 6 A 5 Esta es una buena cita Y esta a cuánto sale A 6 A 6 A de Mickey Estas están a 10 Estas como de peluche De Piolín Súper bonitas Hay ahora De la Barbie De Perrito Súper bonita Y este Un saludo Tendrán Un saludo Nunca Esta 16 euros Estilo zapato Estas están chulísimas Y estas están rebajadas A 7 euros En gris y en verde Más Manoletina Y estas me las compré yo En beige A 3 euritos Y estas están a 5 En doradito y en rosa Súper chula Y aquí las botitas en plano 11 euros En todos esos colores Y deportivas Y deportivas Ahí hemos visto que ya estaban las estilo converse Y por aquí las más gorditas Estilo valenciano Esto vale 18 euros Y estilo loneta también 12-13 euros Valen esas en beige Y estas también 13 euros Estas son muy bonitas Y se ven súper cómodas Súper súper cómodas Llevan la suela de memoria Memorifón 13 euritos Están súper bien Y aquí han puesto también Esa en negro Y esta en blanco Que me gusta mucho 16 euros Estas salen a 16 Chulísima Y bueno chicas Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a like No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Pues bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado La sección de zapatitos Y de botitas de primar Que si os gusta este tipo de vídeo Y queréis que siga haciendo Vídeos de otras secciones Pues por ejemplo De maquillaje De cosas del baño De cosas de decoración De cosas de bebé De la sección Que queráis que me lo digáis En comentarios Y yo me voy a primar Y os enseño Pues eso Las estanterías Las cosas que hay Los precios Todo lo que a vosotros os interese Que para eso estoy yo aquí Para complacer a mis bellezas Y que ya está Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si os gusta este tipo de vídeo Muchos likes Muchos likes Que yo lo sepa Y siga haciéndolo No olvidéis suscribiros Al botoncito rojo Que es justo por aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que suba nuevos vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!